No lo cuentas, graba a andar así Espera, están aquí, están aquí Chuuu chuuu Espérate que voy a pelar Que pena que esta mierda ¿Dónde ese? Puerta Toro, Puerta Fiestas Puerta Fiestas, Puerta Toro Puerta Toro, Puerta Toro Puerta Toro, Puerta Toro Voy a esperar a que tenga un tiro aquí, en el momento que tenga un disparo voy. Por la escalera del bar eh, ojo. Ah, me atumbo, aquí. Vale, bueno. Pasé ya a la habitación. Eh, no lo veo, el de baño, guarda, guarda este baño eh, hay unos juegos, juego baño, otro más, Castel. Castel pasó la bandería, viene a Dios, está para el planta, unas fiestas al fondo, mira atrás. Me gustaría que hay que mirar hacia el tiburón, vale, yo miro atrás, vale, muerto. Último al fondo en tiburón, creo que se movió. Vale, sí, lo vimos allí en toro. Viste de vía hasta el tiburón, en tardío. Viste de vía eh. Ay, lo queríamos huyar, pero me estaba mirando el mío. Vale, muerta ella. Uno por pasillo. ¿Tú ves algo? ¿Tú ves algo? De momento no estaba, ¿no? Ya tienes al fondo aquí, justo en fin. Pero no lo veo. No estaba, ¿no? No lo veo. Sí, sí, está ahí al borde de la puerta. Ah, pues sí, era eso. Wow, he llevado dos horas viéndolo, tío. Va por el puerta al principio. Ahí va Rafa. Y yo atrás de Rafa. Vaya dos. Pablo es tuyo. Pablo, vos podés. Bueno, alguien con baja sensibilidad, ¿eh? Madre, se van de ahí. Qué falso. Vale, muerto. Yo no sé qué hacer si no estás. ¿Va peleando? Vale, muerto otra personita acá abajo. Puro prefect. Congelado el caído. Un poco más. Sale Raiden. Pero no sé qué te caga. Si se congela igual. Pues lo más lejos. Me estás caqueando, vamos a ver. Más lejos, claro. Tengo una cosa. Lo de que se haya escuchado, pero realmente no se haya escuchado el sonido, qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué hay, una ventana? Creo que sí. Si te digo te miento porque se me huele el sonido cada rato. Vale, el último en la brecha, ¿no? Me imagino. Yo tengo un noático. Vale, dos muerto aquí abajo. Buena. Buena. Buena granadita. No sé, avísame antes. Tengo la arma apuesta. Me cago en diez. Qué susto me has dado. No se ha escuchado nada. A ver, aún no lo he escuchado yo, que estoy sordo. ¿Qué pasa, tío? No. 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 Me recargo, tío. Qué buena, tío. Vamos. Bueno, se viene. Está bomba. Es verdad, sorry. Gracias. Gracias, no me acordaba que lo guarden. Me la encontré de cargadito, eh. La guía no tiene coquetas. Son uno y dos. Uy, vaya. Hay dos, entonces. Sí, quedan dos, quedan dos. El y otro, y otra más. Qué buena. Dos, agarro, eh. Ah, no. Ya, no, tiene la escopetilla, mi pana. Vale, puede haber que entrara ni a punto. Dale. Muerto, tío. Vale, muerto, uno cocina. Cuidado baño, que parece que tienen a uno en baño. Hay uno tirado atrás del colchón, tipo acostado. Vale, gracias, muerto. Vale, podéis entre plantas. Muy buena. Mira, a ver, está uno de vida melones. Buena, otro más. A en ese. ¿Dónde es ese? En chaqueta. Uno va por control, ojo, eh. Te va, te va, dámelo. Por el pin 4. En la puerta. Me ha rompido cámara. Se fue. Lo está con el Rook. Ok. Mardo. Está estupendo. Te pone aquí con mi cara. Te pone aquí con mi cara. No, que me dé que ganas, eh. No fue. Tírale la pisteta. En la puerta. Me queda. Ah, eso es, ¿y me queda aquí? No me queda aquí con mi cara. No te quedes con la cara. Me queda aquí con la puerta, también. Y ya yo. No te quedo. No te quedo. No te quedo. Como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego Pero dale, que te veo Te veo